Y siguen las investigaciones por el feminicidio de Irma Lidia, la joven cantante que fue asesinada en un restaurante en la Ciudad de México en manos de su esposo. Ahora se dio a conocer que todo habría estado planeado, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía. Este sujeto planeó con antelación el asesinato. Una cronología de los hechos reveló que Irma Lidia fue citada en el restaurante por su pareja, supuestamente para poder llegar a un acuerdo de separación. Además, en el ataque pudieron participar al menos otras personas aparte del abogado. No se dice que justo ella pidió que fuera en un lugar público la reunión, conociendo el nivel de violencia que este sujeto manejaba. Además del autor material, que está plenamente identificado, que tenía una relación de pareja formal con la hoy víctima, también se detuvo a Benjamín N., que es uno de sus escoltas, quien lo trató de sustraer del lugar. Hay otro elemento también que escapó en un primer momento, pero ya está, también trató de cubrirlo y ya se recuperó el arma homicida. Y fue detenido Javier Jiménez, alias el JJ, quien se desempeñaba como director de seguridad pública de Xochocotla, en Morelos, por su presunta participación en el homicidio de Abel N. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lo detuvieron sobre el libramiento Jojutla-Galeana, en la colonia Álamos, perteneciente al municipio de Jojutla. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el JJ participó en la agresión armada, en la que perdió la vida Abel N. El exfuncionario ya fue presentado en audiencia y se le acusa de homicidio calificado.